Estamos presentes desde la Asociación de Periodistas de El Salvador junto con Cristo Sal para presentar un aviso de ampliación ante la Fiscalía General de la República en continuación con los ataques que siguen habiendo digitales contra la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. En noviembre y diciembre del año pasado, la asociación tuvo intentos de hackeos o de vulneraciones a la cuenta de WhatsApp y de Telegram del número del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador junto a Cristo Sal llegaron este miércoles a la Fiscalía General de la República para denunciar una nueva serie de ataques cibernéticos contra la institución que se suman a denuncias anteriores como es el caso de las intervenciones a teléfonos de periodistas con el software espía Pegasus. Este es el tercer documento que estamos compartiéndole a la Fiscalía. Reitero, hasta el momento no hemos tenido avance de investigaciones. En el caso de Pegasus, únicamente se han hecho un par de entrevistas a colegas afectados, específicamente del medio gato encerrado, pero luego no se han entrevistado al resto de colegas de otros medios de comunicación. Y en el caso de los hackeos de las cuentas de WhatsApp, no hemos tenido ninguna notificación. La presidenta de la APES afirma que la falta de acciones por parte de la Fiscalía demuestra que la institución no realiza un trabajo independiente al realizar las investigaciones de los delitos. Nosotros no descartamos que ante la ausencia de una respuesta por parte de estas entidades podamos acudir a organismos internacionales como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.